En el cielo está mi madre Ella el Padre fue consagrada Y porque era tan humilde Por eso fue coronada Y aunque al mundo les moleste Yo le canto con el alma Y aunque al mundo les moleste María fue coronada Y aunque al mundo les moleste María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada Fue coronada María María fue coronada En el capítulo 12 Del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer Por los ángeles rodeada Vestida por el sol Y en la luna está parada Corona de su cabeza Y es María la humilde esclava Corona de su cabeza Y es María la humilde esclava María fue coronada María fue coronada María fue coronada María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada En el cielo está mi madre, ya el padre fue consagrada Y porque era tan humilde, por eso fue coronada Y aunque el mundo les moleste, yo le canto con el alma Y aunque el mundo les moleste, María fue coronada Y aunque el mundo les moleste, María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada Fue coronada María María fue coronada En el capítulo 12 del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer por los ángeles rodeada Vestida por el sol y en la luna está parada Corona de su cabeza y es María la humilde esclava Corona de su cabeza y es María la humilde esclava Fue coronada María María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada Fue coronada María María fue coronada La madre de mi Señor María fue coronada Llévala en tu corazón María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Fue coronada María María fue coronada